La campaña de la selección de gallegas entra en su recta final y aunque existe un favorito, el bipartito formado por el PSOE y el BNGA, el Partido Popular mantiene, resiste todavía sus esperanzas de poder gobernar, aunque para ello evidentemente tendrá que conseguir una mayoría absoluta. Esta tensión, este escaso espacio entre unos y otros, mantiene una alta tensión que no se manifiesta solo en los aspirantes, también en los visitantes, porque estos días Galicia se ha compartido en un auténtico desembarco de pesos pesados y altos cargos, fundamentalmente de los dos partidos más importantes. Por un lado, además de Zapatero, han estado Felipe González, el ministro Rubalcaba, Leire Pajín, César Antonio Molina, hoy mismo Carmen Chacó. Por el Partido Popular, además del propio Rajoy, que se ha instalado casi definitivamente en Galicia, han estado Dolores de Cospedal, Soraya Sáy de Santa María, Ruiz de Gallardón o Ana Pastor, entre otros. La llave, sin embargo, del éxito, de la victoria, serán los nacionalistas de Anso Quintana, es decir, el bloque. Un vicepresidente que, por otra parte, nos ha dejado varias perlas y una sorpresa, una curiosa sorpresa fotográfica. La primera son unas declaraciones en las que Anso Quintana afirma que quiere acabar con la relación entre el gobierno y los medios privados, basados en pagar información para establecerla, para sustituirla por otra, basada en una colaboración empresarial como en cualquier otro sector. La segunda sorpresa a la que nos referimos se centra en una fotografía que casi casi explica cuál es el sentido que Quintana da a esa colaboración. Anso Quintana, como recoge hoy las portadas de varios diarios nacionales y la casi totalidad de los medios gallegos, menos uno que, curiosamente, es propiedad de Jacinto Rey, con el que aparece fotografiado Anso Quintana, navegando este verano por aguas de San Senso, en un yate propiedad del constructor. Es curioso porque Jacinto Rey recibió, meses después de la asunta, un contrato eólico valorado en 14 millones anuales. Por un momento me pareció ver otra fotografía distinta, la de Bermejo, en una montería, a la que asistió acompañado del juez Garzón. Baltasar Garzón, el día anterior, había iniciado un trámite para tratar de averiguar la posibilidad de que estuviesen involucrados en una trama de corrupción de altos dirigentes del Partido Popular. La sospecha de que tanto el ministro como Garzón hubiesen hablado sobre este tema, sacudió los medios informativos y los medios políticos, produjo fundamentalmente, yo creo, que alarma y desconcierto. La mujer del César no solo tiene que ser honrada, también tiene que demostrarla. Y esto, volviendo a la foto de Anso Quintana, me hace pensar que qué poco ayuda imaginarse a un vicepresidente en unas jornadas de vacaciones, invitados por alguien que luego te va a pasar la factura en forma de solicitud de megavatios. Y es que a veces entra la duda de si los políticos cambian o simplemente se delatan.